4, 2, 3 Me viste crecer un día con tus costumbres puebleras El canto que vos me diste prendió en una chacarera Fui llevando este mensaje hasta por tierra olvidada Con soles que me va dando mi guitarra enamorada Hoy huyo en el algarrobo en las tardes de verano Entre mates y vida la solía su alegre canto Cuando recuerdo mi viejo nunca te puedo olvidar Llevando tu chacaré por el mundo he de cantar Tus ojos emocionados acompañaron mi canto La copla y mis sentimientos se convirtieron en llanto Ahora cuando regrese a ese lugar tan amado El patio, el alero, el cielo ya no estarán a tu lado Te viviré agradeciendo este camino sembrado Con el canto y las guitarras que siempre habíamos soñado Cuando recuerdo mi viejo nunca te puedo olvidar Llevando tu chacaré por el mundo he de cantar Te Konímping Teεις a las engras Te 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 Te